La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo La Conjugación de los Verbus Irregulares en el Presente de Indicativo y con el af플 da doy das da damos dyes dan y con el af플 saber arifa tame se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se y con un vera Qad tegayar al fiyal athna al tessriyf Fid damir ana Si Si sabes Sabemos Sabies Saben Caber Kipo Cabes Cabe Cabemos Cabies Caben Ber Beyo Bes Be Beemos Beyes Beyes Ben Ber Nadara yendoru Wa Tadeyna al jumla athalia Beyo ki hablas muchu Beyo Beyo ki hablas muchu Ara anna ka ta Anna ka ta Tatakellamu kathiran Beyo ki hablas muchu Sei ki eres muy listu Sei ki eres muy listu Sei ki eres muy listu Arifan na ka daki Daki un jiddan Daki un jiddan O daki Sei ki eres muy listu Sei ki eres muy listu Muy 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 Inteligente No ka bi duda Muy Inteligente No ka bi duda Muy Inteligente No ka bi duda Daki un jiddan Bi doni shak No ka bi duda Bi doni shak No ka bi duda In mi habitación In mi habitación Cabemos los tres In mi habitación Cabemos los tres Fi gorfati Cabemos los tres Huna nulahid caber Ladehi 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 Makan na no ka bi duda Bi doni shak Would ania ladehi Makan na hu yesaa Yesaa La yasa No ka bi no ka bi La yasa Au Kabe Yesaa Cabemos los tres I'm habitación Cabemos los tres ونواصل مع الشكل الرابع من الفعال التي تنتهي ب ser o ser o ser o كلها تتغير في الضمير أنا إلى thco وهنا سوف نرى مثال الفعل parecer ظهر يظهر parezco pareces parece parecimos parecies parecen عرف يعرف conocer conozco conoces conoce conocemos conociyes conocen traducir traduzco traduces traduce traducimos traduces traducin وهناك أفعال أخرى مثل تشبه الفعل الأفعال السابقة مثل agradecer شكرا يشكرا producir أنتج ينتج conducir ساق يسوخ ونواصل مع الشكل الخامس للأفعال المختلطة التغيير يعني تتغير في الدمير أنا وكذلك يتغير الحرف الصائد A إلى E A un cambio un cambio bucalico un cambio bucalico تعيير صائتي نبدأ مع الفعل tener فعل الملكية فعل الملكية tener أملكو عندي yo tengo yo tengo tu tienes كما لنحظ هنا لقد تغير الفعل في الدمير أنا وكذلك A A تغير لتصبح I A وبذلك تنتق tú tienes tú tienes él ella tiene tiene usted tiene nosotros si nosotras tenemos tenemos vosotros si vosotras tenéis tenéis ellos y ellas tienen ustedes tienen و نمر إلى الفعل ya venir نحول yo vengo كما نلاحظ كذلك تغير في الدمير أنا vienes viene yo vengo tú vienes él ella viene usted viene nosotros si nosotras vinimos vinimos vosotros y vosotras vinís vinís ellos y ellas vienen ustedes vienen و كذلك el faal decir قال قال yo digo yo digo yo digo como نرى قد تغير tú dices él n y vais no c y y sea y u y athná التصريfú. وتكون هذه الأفعál تنتهي ب وير. وير. كما نلاحظ في الفعل وير سامع يسمع. نقول yo oigo. yo oigo. tú oyes. tú oyes. él y ella oye. usted oye. nosotros y nosotras oyemos. vosotros y vosotras oyes. ellos y ellas oyen. ustedes oyen. وكذلك وير. هرب يهرب. uyo. uyo. uyes. uyes. uye. 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 uymus. uymus. uys. uyen. 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 uyo. 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 u incluimos 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 incluis incluis incluyen 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 وبهذا نكون قد قد انتهينا من درسنا اليوم وانتمنى ان تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس في الجزء الثاني من الأفعال كيفية تصريف الأفعال الغير منتظمة لوس بيربوس إرغولاري سيني البرسيندي وأقول لكم شكرا جزيلا على متابعتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودنتم سالمين اشتركوا في القناة